Damas y caballeros, el municipio de Palermo exalta la labor con la máxima condecoración de nuestro municipio y otorga la medalla del indio gogo al mérito y a la excelencia al maestro escultor Luis Hernando Ríos maestro de muchas generaciones de Palermo quien ha dedicado su vida y obra como educador a fundar varias generaciones de jóvenes palermoos y a propender por el desarrollo de la educación y las artes en Palermo nuestro maestro Hernando obrero del arte quien ha conseguido a través de su ingenio creativo modelar las emociones a través de las imágenes y las obras que realizó en el Festival de la García y su bella obra escultórica en talla de piedra el maestro con orgullo ha dicho yo simplemente soy un obrero del arte Palermo, felicitaciones por honrar la obra de nuestros maestros agradecer este reconocimiento a los trabajadores de la cultura al sector de la cultura sabemos que Palermo tiene muchos obreros de las diferentes formas de expresión y que con la pandemia ha sido damnificada porque no ha tenido como trabajar y aquí yo desde este micrófono, este momento quiero hacer un llamado también al gobierno departamental, al gobierno nacional a través de nuestros senadores y nuestros representantes del gobierno departamental para que a estos trabajadores palermunos también les tiendan las manos les den la posibilidad de expresarse de comunicar, de hacer sentir a los palermunos a través del arte, el goce, la satisfacción de vivir y estamos comprometidos a pesar de que ya hemos terminado la labor en la institución que trabajé pero con el corazón llevo este pueblo por todo el mundo y donde he estado he hablado de este pueblo como un pueblo que tiene un colectivo humano de mucho hacer de mucho producir pero que lamentablemente no nos están reconociendo y necesitamos que nos apoyen que apoyen a todos estos muchachos nuevos que están saliendo estos músicos que acaban de observar ese semillero ese semillero de danzantes pero que les cuento hasta en la educación abandonaron el arte ya no hay arte en las escuelas en los colegios ya el estado acabó con el arte lo está acabando y no hay nos están obligando a no sentir y cuando se acaben los sentimientos y las emociones el hombre no tiene razón de vivir ese goce de sentir la música de sentir las imágenes visuales el teatro todas estas cosas son las que nos hacen esa parte del goce y la satisfacción del divertimiento que se está acabando señor senador y quiero que me escuche desde aquí y al representante del gobernador que aquí tenemos una cantidad de jóvenes semilleros en todas las formas de expresión que necesitamos más apoyo que el municipio no tiene las condiciones económicas para que brinden a ellos también así como nos ha tocado que brillar por fuera con nuestro esfuerzo mis sentimientos en Europa sacando adelante este país este departamento con las rocas con la madera pero con ese amor de ser milense de ser palermuno aunque yo no nací aquí pero que trabajé todavía aquí muchas gracias a todos y a mis palermundos los llevo en mi corazón muchas gracias maestro nos honra profundamente su presencia su trabajo y sus palabras ahora